Bueno, hola, hola, ¿cómo van? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Edgar Zambrano y este es un canal dedicado a todo lo que tenga que ver con marketing digital, redes sociales, negocios en internet y el crecimiento de nuestras empresas en internet. Y ya de hoy les quiero hablar sobre cómo poder publicar en grupos desde la fanpage de Facebook. Esto es una herramienta que es muy poderosa para nosotros hacer crecer nuestros emprendimientos, nuestras redes sociales, nuestra fanpage de nuestras empresas y de nuestros negocios. Gracias al contenido orgánico que podemos publicar en los grupos relacionados y en los grupos de nichos relacionados con el servicio, producto que nosotros estemos manejando. Sirve para trabajar productos físicos, para trabajar productos digitales, para trabajar con Walmart, para trabajar cualquier producto físico que tengamos en nuestras tiendas. Entonces, ¿qué aprenderás el día de hoy? La importancia de poder hacerlo. Como les decía, es muy importante porque vamos a poder generar contenido, tráfico orgánico desde los grupos relacionados con el nicho en el que esté nuestra empresa como tal. Vamos a aprender cómo publicar desde la fanpage a los grupos directamente, cómo publicar y comentar desde los grupos, que esto es muy importante que nosotros generemos esas interacciones. Cómo me agrego a los grupos, un paso a paso de cómo yo lo hago. Puede ser que haya diferentes formas, esta es la manera como yo lo estoy manejando y pues la quiero compartir. Cómo configuro mi fanpage para poder agregarme a los grupos y cómo configuro mi grupo para aceptar fanpage en caso de que tengamos un grupo. Para quién es este, para quién es este, para quién es este, para quién es este entrenamiento y para quién le sirve la importancia de, qué pena, me vuelvo acá. Para quién es este, este entrenamiento es para personas que administran fanpage, si vendes productos físicos, si vendes productos digitales en Hotmart o en ClickBank o en cualquier plataforma de productos, de productos digitales. Si estás empezando en la publicidad en Internet y quieres como generar ese tráfico sin necesidad de invertir tanto dinero en publicidad o si administras un grupo de Facebook. ¿Listo? Entonces vamos a irnos de una vez a la tarea. Para eso me voy a ir directamente a mi perfil de Facebook y voy a buscar una de mis fanpage. De una vez quiero invitarlos a que se unan a la fanpage. Esta se llama Emprendamos Juntos. Es una comunidad que está creciendo bastante y día a día si me colaboras y si me ayudas, aquí te espero para que sigamos aprendiendo y trabajando juntos en todo esto de negocios. Una vez yo tenga compartido o tenga montado un post que quiero compartir en los grupos, entonces primero sí o sí tenemos que montar la información a la fanpage como tal. Y después voy a buscar por ejemplo este, vamos a buscar por acá esta publicación que tengo acá y para compartirla simplemente me voy a fijar aquí en la parte de abajo de la publicación vamos a encontrar esta bolita. Esta bolita nos indica que estamos interactuando como la fanpage de Facebook. Entonces este es el mismo logo que yo tengo en mi perfil de mi fanpage. Si yo me paro acá, me da la opción de seleccionar, por ejemplo, si nosotros somos administradores de diferentes fanpage, entonces me da la opción de seleccionar con cuál fanpage quiere que yo interactúe dentro de los grupos en donde voy a compartir. Listo, entonces puedo hacerlo como perfil. En este caso si yo selecciono esta, pues voy a interactuar como Edgar Zambrano. O si selecciono la fanpage que es de la que quiero compartir la información, en este caso voy a interactuar como fanpage, es decir, como emprendamos juntos. Ya después ya una vez tengamos seleccionado la fanpage con la que vamos a compartir, simplemente vamos a darle en compartir. Venimos aquí donde dice compartir en grupo. Y aquí ya nos da la opción. Entonces simplemente si queremos colocar algún texto, pues podemos hacerlo. Y aquí en la parte de abajo nos van a aparecer todos los grupos en los cuales yo estoy agregado como la fanpage como tal que estoy seleccionando. Si se dan cuenta, aquí pues aparecen fanpage relacionadas con emprendimiento, que es lo que yo tengo y es mi nicho de mercado en el cual estoy trabajando dentro con esta fanpage. Pero si yo me cambio, aquí también lo podría hacer, si me cambio a Edgar Zambrano, ustedes se dan cuenta que inmediatamente me cambian los grupos. Porque estos son los grupos con los que yo estoy interactuando y estoy trabajando como perfil, como mi perfil personal. En este caso lo que nos interesa es compartir información como la fanpage, entonces cambiamos la información, inmediatamente se nos cambian los grupos. Que son los grupos a los que nos hemos venido agregando paso a paso durante el tiempo que estamos trabajando con esto. Si se dan cuenta, en el video les dije que más adelante les voy a explicar cómo hacemos para unirnos a los grupos como fanpage. Entonces quédate hasta el final del video para que sigas viendo esta información. ¿Listo? Entonces aquí simplemente, bueno, yo voy a colocar la información, que es el administrador, que es el administrador comercial. Entonces aquí simplemente seleccionamos y aquí nos da una opción como de buscar los grupos. Me volví a cambiar. ¿Listo? Y aquí lo que yo hago es compartir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Listo? Aquí ya que hago, ya compartí este post en cinco grupos. Recomendación, o sea, no se bañan a lo que es ir compartiendo en 30, 40 grupos porque los pueden bañar. A mí me pasó hace más o menos unos tres días que estaba haciendo un envío por el canal de YouTube y por estar compartiendo, haciendo el envío, lo que hice fue que me bañaron y no pude agregarme a ningún grupo. Me tocó parar el envío porque estaba relacionado exactamente, estaba dedicado a este tema que estamos manejando el día de hoy. Entonces cuatro o cinco grupos, escojan unos buenos grupos para que ustedes sepan que realmente son grupos ganadores, que son grupos que están teniendo interacción y que van a tener reproducciones y que pueden conseguir nuevos seguidores para la página. Entonces en este momento ya terminamos aquí, ya compartimos en el grupo directamente como nuestra fanpage. Y ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar, vamos a pasar aquí al paso, cómo publicar desde nuestra fanpage. Ahora dice cómo publicar y comentar desde los grupos, directamente desde los grupos. Entonces vamos a hacerlo al revés. En este caso me voy a venir directamente a un grupo. Vamos a buscar un grupo cualquiera que tengamos aquí nosotros. Emprender. Listo, estos grupos son a los grupos que yo estoy agregado. Puede ser que esté agregado como perfil o como fanpage. Voy a buscar uno de los grupos, por ejemplo, vamos a entrar a este, Ideas para Emprender. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo la opción de interactuar como fanpage. Únicamente lo puedo hacer como perfil. Entonces aquí el tema es que tenemos que ir buscando grupo por grupo para ver cuál de los grupos es que nosotros ya tenemos que tener identificados para hacerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a este grupo que se llama Quashing para Liderar y Emprender. Si se dan cuenta, en los grupos que me permiten participar como fanpage, se nos va a habilitar esto aquí debajo de la foto de portada de ese grupo. Entonces, en este grupo yo estoy agregado tanto con perfil como con mi fanpage de Emprendamos Juntos. Entonces, ¿cómo hago para interactuar? Simplemente me voy a venir aquí al lado donde está debajo de la foto de portada del grupo. Seleccionamos la fanpage con la que vamos a interactuar y venimos acá y compartimos. Bueno, en este grupo no me deja comentar, pero pues simplemente puedo darle un me gusta. Y aquí aparece, a Emprendamos Juntos le gusta esta publicación. Si este grupo me dejara comentar o me dejara comentar, pues simplemente yo podría dejar mi comentario y va a aparecer. A Emprendamos Juntos dejó un comentario y listo. En este caso voy a hacer lo mismo, me voy a pasar a mi perfil y le voy a dar like a esta publicación. Vamos a mirar. Ahora dice, tres personas le gusta. ¿Y a quién le gusta? Le gusta a Edgar Zambrano, a Emprendamos Juntos y a José Campo. Esto lo que yo quiero mostrarles es que podemos interactuar dentro del mismo grupo, tanto como perfil como fanpage. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos interactuar y comentar directamente desde el grupo. Vamos a ver aquí donde dice, ¿cómo publicar y comentar en los grupos? Lo acabamos de hacer. ¿Cómo me agrego a los grupos? Bueno, este paso es bastante importante. Ese es un poco tedioso. Entonces, cuando nosotros estamos, creamos nuestra fanpage, sí o sí tenemos que crear, escoger una plantilla que tenga habilitada la pestaña de grupos. Entonces, me voy a ir directamente acá. Emprendamos. Emprendamos Juntos. Voy a irme directamente a la fanpage con la que quiero interactuar en los grupos. ¿Listo? Aquí en la parte izquierda, si nos venimos aquí hasta el bajo de todo, vamos a encontrar esto que dice configuración. Vamos a entrar aquí en configuración y vamos a buscar esta pestaña que dice plantillas y pestañas. Y aquí vamos a darle clic en editar. Si nosotros no tenemos habilitado la pestaña de grupos, aquí, o sea, aquí cuando nosotros abrimos, aquí en esta parte tenemos que tener esta pestaña grupos. Si no la tenemos habilitada, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a venir aquí donde dice plantillas. Vamos a decirle editar. Y aquí Facebook nos da una serie de plantillas con las que nosotros podemos trabajar dentro de Facebook. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo les recomiendo que escojan esta plantilla que se llama negocios. Es la plantilla con la que yo siempre trabajo y siempre me habilita los grupos. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Hay personas en los otros videos me han dicho que no les aparece esa plantilla que se llama negocios, que les aparece servicios, que les aparecen tiendas. Bueno, puede ser que Facebook en los diferentes países llamen las plantillas de diferente nombre o que habilite unas plantillas y otras plantillas no. Entonces, ¿qué les recomiendo, muchachos? Que ustedes seleccionen, por ejemplo, vienen acá servicios, se ocultará la pestaña grupos, el orden de las pestañas. Entonces, cuando esa plantilla dice que tiene habilitada la pestaña grupos, le dan aplicar plantilla. ¿Listo? Puede ser que esta no la tenga. Entonces, ¿qué hace? Vienen, buscan pestañas, le dice editar y van probando una por una, una por una. Por ejemplo, esta dice inicio eventos, opiniones y aparece información video. No está la pestaña grupos. No nos sirve. ¿Listo? Otra, vamos a buscar, por ejemplo, esta. Esta, ¿vea? Dice inicio información video, eventos más, fotos y comunidad. Tiene menos pestañas. Tampoco nos sirve. Busquemos, por ejemplo, esta, restaurantes y café. Dice ofertas, opiniones, fotos más, videos, eventos, información, comunidad de empleo. No nos sirve. ¿Listo? Entonces, vayan buscando una por una hasta que encuentren la pestaña que dice acá, botones en la barra de herramientas, me gusta seguir, compartir, guardar. Y pestañas dice, inicio, grupos, empleo, eventos, más. Entonces, esa es la plantilla que tienen que utilizar. Entonces, busquen dentro de esas opciones que les da Facebook, cuál de las plantillas que tienen les habilita esta pestaña que se llama grupos. ¿Listo? Una vez ya la tengan lista y les aparecen aquí los grupos, entonces ahí sí pueden ir a buscar, ir a buscar grupos a los cuales agregarse. ¿Cómo se hace? Para eso nos tenemos que ir directamente al perfil. Nos vamos a ir al botón de grupos. De grupos. Vamos a darle aquí y vamos a buscar grupos relacionados con el nicho de mercado que tiene que ver nuestra fanpage. En este caso vamos a escoger, no sé, emprendimiento, ventas, por región, por lo que sea. Yo en este caso voy a escoger región. Vamos a escoger Colombia. ¿Listo? ¿Qué pasa? Facebook cada vez está recomendando menos grupos, menos interacción. A medida que tú vayas interactuando dentro de los grupos, Facebook te va a ir abriendo ese camino. E incluso te va a recomendar grupos para que empieces a agregarte. Entonces va a salir pestañas, va a salir un espacio que dice, Facebook te recomienda estos grupos para que te agregues y participes como tu fanpage. A medida que vayas pasando y que vayas creando contenido, Facebook te va a ir agregando todo este tipo de información. ¿Listo? Entonces venimos aquí a grupos, seleccionamos la pestaña grupos y vamos a seleccionar grupos públicos. ¿Listo? Si seleccionamos mi grupo solamente son los grupos en los que yo estoy agregado. Entonces estos grupos que tienen la flechita son los grupos a los que ya estamos agregados, ya sea como perfil o como fanpage. ¿Listo? Entonces tengo que buscar grupos a los cuales yo no me haya agregado. Facebook recomienda grupos relacionados con los que tú estás compartiendo información como tu perfil. Él no espera que tú te vayas a agregar como fanpage. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar grupo por grupo, grupo por grupo. Empezar a buscarlos y mirar cuál de los grupos te permite agregar como fanpage. ¿Listo? No todos los grupos tienen esta opción de agregarte como fanpage. No todos los grupos te permiten agregarte como fanpage. Eso es una configuración que da directamente el administrador del grupo que ahorita al final les voy a decir cómo pueden habilitar su grupo en caso de que sean administradores de grupo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a seleccionar cualquiera. Me voy a parar en esto. Le vamos a decirme unirte al grupo. Si se dan cuenta, inmediatamente se me unió. ¿Qué pasó aquí? Esto quiere decir que me uní como perfil de Facebook. ¿Qué pasa? Este grupo que se llama Transportadores Colombia no permite fanpage. No permite que me agregue como fanpage. ¿Yo qué hago en este caso? No me interesa quedarme ahí. Simplemente voy acá. Le doy a abrir en una pestaña nueva. Busco cómo hago para eliminar mi suscripción. Salirme del grupo y listo. Eso es lo que hago para no llenarme una cantidad de grupos. ¿Qué hago? Me toca irme buscando grupo por grupo. Me voy a parar en esta, por ejemplo. Le voy a decir unirme al grupo. De igual forma, me agregué como perfil. Me voy a parar en esta. Unirme al grupo. Aquí hay un grupo que admite fanpage. Si se dan cuenta, inmediatamente yo le di agregarme a este grupo que se llama Marketplace Colombia. Le di agregarme. Se me despliega esta lista. ¿Qué es esta lista? Esta es mi perfil y las redes, las fanpage que yo tengo configuradas con la pestaña de grupos para poderme agregar a esos grupos. Entonces, si se dan cuenta, aquí me sale en todo. ¿Qué voy a hacer yo? Este grupo se llama Marketplace Colombia. Me puedo agregar como emprendamos juntos. Voy a buscar mi fanpage. La selecciono y le digo unirme al grupo. ¿Qué hago? Ya voy a estar aquí unido al grupo. Ahora voy a entrar. Marketplace Colombia es el grupo que me acabé de unir. Aquí puedo decir cancelar solicitud porque es un grupo privado. Y si se dan cuenta, aquí tengo, vea, interactuar como Edgar Zambrano o interactuar como fanpage. De esta manera, se van a empezar a unir a los grupos. Es tedioso porque tienen que ir grupo por grupo, ir buscando uno por uno y mirando cuál de los grupos se pueden agregar y en cuáles no. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de agregarnos a los grupos como tal para compartir información. ¿Y cómo configuro mi fanpage para agregarme a los grupos? ¿Listo? Ya les expliqué, simplemente que vayan y busquen la pestaña de servicios de negocio, la plantilla que pena. Que ustedes vean que se les habilita la pestaña de grupos. ¿Listo? La habilitan, la ponen, la ponen, la configuran y salen. Empiezan a interactuar. Y ahora, ¿cómo configuro mi grupo para aceptar fanpage? Esto es en el caso de que seas administrador de un grupo y que quieras tener crecimiento. Cuando aceptas fanpage, lo que hacemos es que más personas se pueden agregar a los grupos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un grupo que se llama Emprendamos Juntos. Yo en ese grupo no acepto fanpage porque lo que yo hago es dar información y no quiero que las fanpage vengan y den información de otro tipo. Entonces, no todos los grupos aceptan agregarse como fanpage. Si tú crees que tu grupo le sería favorable aceptar la fanpage, entonces te voy a decir cómo puedes hacerlo. Para eso me voy a ir al grupo. Yo voy a buscar, por ejemplo, acá un grupo del cual sea administrador. Me voy a ir a grupos. Que en este caso es para nuestros grupos. Yo no puedo ir a un grupo de otra persona para habilitar la opción. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un grupo cualquiera. Miremos uno de los grupos, grupos que administro. Entremos a este, a este grupo, por ejemplo. Y para la configuración me voy a ir a ver que es que aquí si me pierdo un poquito vamos a buscar configuración del grupo. Aquí en la parte izquierda tenemos igual la ruedita que se llama configuración del grupo. Y aquí si nos venimos hacia la parte de abajo tenemos esto que dice administrar solicitudes de miembros. ¿Quién puede unirse al grupo? Entonces le vamos a dar editar y aquí seleccionamos. Vea, pueden unirse perfiles y páginas o pueden unirse solo perfiles. Por lo general, una vez nosotros creamos el grupo, la pestaña predeterminada que está al crear el grupo es esta, solo perfiles. Entonces lo que tienen que hacer es venir, darle perfiles y páginas y darle guardar. Y de esta manera ya podrían empezarse a agregar fanpage a tu grupo. Ya tú decides si quieres aceptar, si quieres no aceptar. Bueno, ya en otros videos tenemos todo este tema de grupos para que vayan y lo busquen. Y puedan darle una mejor administración a su grupo. Entonces creo que eso era todo por el día de hoy. Creo que tenemos listos todos los puntos que dijimos con los que íbamos a trabajar. Seis puntos. Se nos fue un poquito largo el video, pero es un tema que están buscando mucho en internet. Que están buscando mucho las personas para hacer crecimiento de sus negocios de una manera muy económica. Porque pues no vamos a tener necesidad de pagar. A no ser que paguemos a los grupos para que nos den más visibilidad dentro de los grupos. Y pues bueno, ya vamos hasta acá. Dios te bendiga. No te olvides de suscribir a este canal. Compartir este video con las personas que creas que le pueden funcionar, que les puede ser útil. Y nos vemos en una oportunidad. Mil bendiciones, muchos éxitos y hasta la próxima.